Este hombre consiguió toda la armadura de Netherite en sólo 35 segundos Vale, acaba de generar el mundo, empieza el tiempo Ha sacado un cofre ¿Qué momento ha completado el portal? Encima tira los objetos de inventario Como, no necesito esto, solo quiero hueco en el inventario Vale, he pillado un poquito de madera Él está jugando en una set que conoce O sea, sabe lo que necesita y a dónde hay que ir Y vemos que con sólo lo que tiene Ya va a conseguir toda a Netherite No me lo creo, la verdad ¿Qué? Ha crafteado en el aire una escalera Y se ha lanzado al batido por ella Y ha caído en ella, he sobrevivido Ha pillado dos cofres más Que no sabemos lo que tiene Supongo que ya tendrá la Netherite Y bueno, claro, necesita también una armadura de diamante, eh Vale, he pillado dos cofres más Eh, vale, se va a craftear la mesa del herrero ¡Que ya se está haciendo la armadura de Netherite! ¡Ya! ¡La tiene! ¡Que ya la tiene! ¡Esta locura! ¿En qué momento ha conseguido la Netherite de armadura de diamante? ¿Has visto eso?